Música Tras el fracaso en la ofensiva del Jarama y la de Guadalajara que tenían objetivo de rodear Madrid, los nacionales necesitaban una victoria que elevara la moral. Mirando el mapa, destaca rápidamente el Frente Norte, donde se concentra gran parte de los recursos del país en esta región industrializada y minera. Con un frente de 300 kilómetros de largo y 30 o 40 de ancho, tiene una difícil defensa. Para colmo, la zona se divide en tres gobiernos, el de Asturias que se toma la libertad de dirigirse por su cuenta a las Naciones Unidas, el de País Vasco que cuenta con su propio ejército y el de Santander que apenas tiene rifles para armar a sus milicias. Los nacionales aprenden de la batalla de Madrid y lanzarán los ataques coordinando la infantería con los aviones, mientras que los republicanos al estar aislados seguían teniendo las columnas desordenadas que no pudieron plantar cara en la campaña de Extremadura. El 22 de marzo, Franco ordena que el Frente de Madrid pase a la defensiva y que el Frente Norte comience a acumular municiones para preparar el ataque. Mola quedaba al mando del Ejército del Norte. Con este plan confirmamos que el Ejército Nacional no podía tomar de forma rápida Madrid, por lo que Franco decidió tomar la industria y minas del norte aceptando la guerra de desgaste sin dejarse llevar por los objetivos políticos. El general Mola se puso al mando del Ejército Norte y lo primero que hizo fue amenazar por radio con arrasar Vizcaya con su aviación si no deponían las armas. Mola disponía de 40.000 hombres, 80 aviones alemanes, 70 aviones italianos y 70 aviones españoles. Los alemanes habían mandado al general Wolfram von Richthofen para probar en guerra real si funcionaba mejor el bombardeo táctico o el estratégico. Lo tendrían fácil frente a los aviones republicanos anticuados y la inexistente defensa antiaérea. A principios de abril de 1937 comienza la ofensiva sobre Vizcaya donde los republicanos cuentan con 30.000 hombres y más atrás en Milbao había una línea defensiva de 70 kilómetros a medio construir llamada Cinturón de Hierro que podría haber sido un gran problema para las intenciones de Mola de no ser porque el comandante Alejandro Goico Echea desertó con los planos, pudiéndose encontrar fácilmente los puntos débiles. Los rebeldes atacarían con la división Navarra de 18.000 hombres. Tras una breve toma de contacto se hizo una parada temporal por la dura resistencia y la llegada del mal tiempo. Los republicanos tuvieron tiempo de acumular más hombres, 140 cañones y traer generales soviéticos que habían ayudado a mantener las defensas de Madrid. El 20 de abril se reanudó la ofensiva y tomaron el gueta. La retirada de dos batallones de la CNT confirmó el hundimiento del frente. En su retirada hacia el Cinturón de Hierro, las tropas debían pasar por Guernica donde los alemanes aprovecharon para probar la eficacia de sus bombarderos estratégicos que con apenas 20 toneladas destruyeron el 30% de los edificios pero las bombas incendiarias crearon un fuego que se expandió por las viejas casas de madera y acabaría con el 70% de los edificios. El pueblo tenía unos 4.000 habitantes y unos cuantos miles de milicianos que iban camino a Bilbao. Tras el bombardeo, murieron 126 personas. El mal tiempo había hecho que se retrasara el asalto a Bilbao y para mitad de mayo ya habían retrocedido casi hasta el Cinturón de Hierro. Durante mayo continuó el mal tiempo en la zona y el día 30 los republicanos lanzaron una ofensiva desde Guadarrama hacia Segovia para desviar la presión del norte. Vicente Rojo pilló por sorpresa a Mola, que estaba centrado en el frente norte. Franco convocó a Mola cerca de Burgos para echarle la bronca y el día siguiente Mola voló de Vitoria a Valladolid para entrevistarse de nuevo con Franco antes de ir a Segovia. Pero en el trayecto el avión se sumergió en una niebla y el piloto perdió el rumbo. Se detuvo el motor y aunque trató de levantar el morro se estrellaron por pocos metros en el Cerro de Alcucero. Franco le concedió a título póstumo la laureada y el título de duque. Le enterraron en Pamplona y años más tarde en el Monumento de los Caídos de Pamplona. Hasta 2016 cuando lo exhumaron junto al general Sanjurjo. Paul Preston por su parte cuestiona la versión oficial y ve probable que lo abatiera un caza nacional, ya que el avión en el que viajaba Mola era inglés y no habrían borrado bien los distintivos ingleses, siendo que este tipo de aviones los usaba Francia para transportar suministros a la república. Con Mola fuera de la ecuación, Franco se ve mucho más cómodo para tomar decisiones. El 11 de junio se reanuda la ofensiva del norte con el asalto al cinturón de hierro. Tras tres días de asalto con superioridad aérea y artillera, cae Bilbao, sirviendo de poco las defensas a medio construir. En Bilbao la represión es menor, puesto que no hubo revolución de ningún tipo, ni se persiguió a la iglesia, ni se asesinó a los empresarios. Tras la caída de Bilbao, estaba previsto continuar hacia Santander, pero los republicanos lanzaron una nueva ofensiva sobre Brunete y sobre Belchite para desviar de nuevo la atención. Se tuvo que retrasar la ofensiva sobre Santander hasta el final de la batalla de Brunete. Tras esta, se reanudaron las operaciones en la provincia de Santander el 14 de agosto. Tras cuatro días, sucumbieron las milicias y tomaron 45.000 prisioneros. El 26 de agosto alcanzaron la capital y lograron una victoria estratégica. Antes de acabar la batalla de Santander, comenzó la ofensiva de Asturias, que se esperaba sencilla tras destruir gran parte del ejército republicano del norte, pero la geografía no ayudaba. Los republicanos tenían la esperanza de alargar la batalla hasta invierno, pero tras casi dos meses, el 21 de octubre caían Avilés y Gijón, las últimas ciudades republicanas terminando la campaña del norte. Allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español, de esta manera cantaba. ¡Gracias!